Felices, estamos muy contentos, la verdad es que ha funcionado extraordinario el plan de trabajo que tenemos, el programa de responsabilidad social, hemos tenido un acercamiento muy interesante con la comunidad y hemos logrado inspirar cada vez a más empresarios a involucrarse con la comunidad de una manera diferente. Por otro lado, el plan estratégico es algo que nos tiene muy contentos porque hemos logrado fortalecer los lazos institucionales con los tres niveles de gobierno para poder implementar un plan de desarrollo para Manzanillo con visión al 2050. Esto va a cambiar la historia de Manzanillo y nos va a permitir tener un impacto social y económico que pueda desarrollar y retornar más bien el desarrollo de la comunidad integral. Y dale a revalo, presidente Coparmex Manzanillo.